¡Suscríbete al canal! En la primera entrevista estamos, vía la plataforma Zoom, con el ingeniero Virgilio Acuña Peralta, a quien le damos la más cordial bienvenida. Don Virgilio, muy buenos días. Hola, Yochan, buenos días. Y muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por, me permite tener lo que ver con todos los peruanos. Don Virgilio, estaba revisando su hoja de vida y sabemos que usted es un político de larga data, ingeniero, docente universitario, promotor de universidades, vasto conocedor del quehacer del día a día de nuestra política y sobre todo cajamarquino. Cuéntenos, ¿qué lo llevó a usted a incursionar de manera tan ferviente en la política? Bueno, en realidad yo tengo un largo recorrido profesional, profesional, como ingeniero, como empresario, y sobre todo el haber caminado tanto el país. Y si quiero responder en forma inmediata, ¿qué me llevó hasta este momento? Estoy en este momento cada vez más comprometido con la política porque cada vez conozco más nuestro territorio. Conozco bien lo que es Loreto, lo que es Ucayali, lo que es Madre de Dios, San Martín, Arequipa, Puno, Cundiaca. En realidad conozco todo el país y ese conocimiento y esa relación con los territorios es la que me convierte cada vez en un político que defiendo la descentralización. Yo siempre estoy cada día más comprometido con el tema de la descentralización, por eso es que propongo que en el futuro nuestro país se convierta en un país federal. Así de concreto, porque el tiempo es muy corto, la propuesta que yo tengo es que cada región tenga plena autonomía, que cada región tenga las capacidades, las facilidades para poder determinar su futuro, su porvenir, y trazar su propio camino a cada región. Ahora que se ha dado esta crisis primero social y ahora con los fenómenos naturales del norte, estoy cada vez más convencido. Y para terminar esta pregunta, ¿por qué no se puede seguir aceptando que a los pueblos prácticamente el centralismo lo humilla? Ahora estoy en Chiclayo. Y prácticamente es una humillación para el pueblo lamballecano pedir a la ministra de Vivienda que te mande 10 motobombas. Y de 10 motobombas, 8 son malogradas. Ese tipo de humillaciones no se puede seguir aceptando y por eso es que insisto, cabe más en que nuestro país tiene que ser una organización federal. Muy bien. También solamente para ahondar en lo mencionado, ha sido regidor de Lima, congresista de la República y viceministro. Ahora, un detalle. Con el planteamiento del Perú Federal, ¿esto usted lo está haciendo a través de alguna organización política? Vimos que en un tiempo estuvo apoyando, o puede ser que también lo esté haciendo hoy, y no sé, tendría que decirlo al mayor Antauru Mala. Coméntenos. El Perú Federal es una organización nacional, es un gran movimiento nacional, que básicamente está impulsado por dirigentes regionales de todas las regiones. Tenemos en este momento cerca de 10 comités, perdón, de 100 comités provinciales en 20 regiones que son los que promueven el Perú Federal. O sea, no hay ninguna otra organización más fuerte que una región que es la que promueve su autonomía. La región Puno, la región Ucayale, la región Cusco, la región San Martín, Piura, Loreto, todas las regiones luchan por su autonomía. Y no es una cuestión de ahora. El tema de la regionalización y de la descentralización tiene más de 40 años. Y si queremos irnos mucho más atrás, quien más promovía la regionalización era Víctor Raúl Ayala Torre. En todos sus discursos y en todos los escritos, Víctor Raúl Ayala Torre hablaba de que el país debe ser descentralizado. Y yendo más atrás, al 1880 o 1890, Manuel González Prada también fomentaba el federalismo. Los primeros intelectuales que fomentaron el federalismo fue González Prada y Víctor Raúl Ayala Torre. Y ahora se ha convertido en un movimiento nacional. Para responder respecto a Antauro, por supuesto que Antauro es mi amigo, yo converso con él, pero políticamente no está en este proyecto. Políticamente Antauro tiene otra propuesta, tiene otra visión, que nada tiene que ver con el Perú federal. Ojalá algún día él se sume a esta propuesta, ojalá algún día él también pueda defender el federalismo, pero en este momento el Perú federal está compuesto por diferentes regionales. Juan Manuel Umpiri en Puno, Alain Salas en Loreto, Félix Estela está en San Martín, Walter Gamonal en Cajamarca, así como esos en todas las regiones tenemos líderes regionales que son los que promovemos el Perú federal. Acá estoy justamente viendo un, entiendo un libro, que dice La propuesta federalista es, en el Perú es el resultado de la reflexión histórica, económica, social, política y cultural. Su objetivo es el gran cambio que el pueblo peruano anhela y el que lo motiva. Desde sus orígenes en nuestra nación han convivido gran diversidad de etnias, por lo que se reconoció como el país de todas las sangres. La cosmovisión andina, nuestra identidad mestiza y la convulsionada historia con raíces en una gran civilización incomparable con otras similares a la humanidad con espiritualidad vinculada al cosmos y a la madre naturaleza desarrollada sobre una variada geografía, nos hace pensar de ser de un modo muy particular. Esto tiene que ver con, entiendo que es un libro que dice Perú federal con cambio con valentía, ¿es correcto? Sí, la civilización peruana, nuestros orígenes, nuestra civilización andina es contemporánea a la civilización azteca en el norte, es contemporánea a la civilización china, es contemporánea a las grandes civilizaciones del mundo y esa civilización es la mezcla de nuestra geografía, de nuestra cultura, nuestra historia, nuestros antepasados. Por eso digo que una civilización tan antigua como la nuestra no puede seguir aceptando la humillación del centralismo. Reitero con esta palabra, las regiones prácticamente nos convertimos en por diocero del centralismo y nos humilian, a la región Puno lo humilian cuando le mandan el ejército y compran balas para disparar a los compatriotas, a la región Loreto lo humillan cuando lo ignoran y no dicen nada respecto a los ríos, respecto al Amazonío, respecto a los compatriotas que viven a la orilla del río, muchos de ellos y miles de ellos ni siquiera tienen de ahí. A los andinos, a los campesinos, a la gente de los cerros como nosotros que somos cajamatinos, nos humillan porque cuando queremos construir un colegio tenemos que recurrir al Ministerio del Interior. Por eso le reitero que esta cultura y esta civilización nacional que es tan antigua como la vieja cultura del mundo tiene que dar un cambio y ese cambio tiene que ser romper el centralismo y convertirnos en una organización federal de tal manera que cada región, respetando su riqueza, su cultura, su historia, su música, el arte, lo que tiene, respetando pueda salir adelante y pueda convertirse en un país de primer mundo. Nuestro país tiene grandes riquezas y sobre las riquezas no tenemos que hablar porque todo el mundo sabe. Lo que tenemos que discutir es la forma de administración y el gran problema de nuestro país es que está mal administrado. Yo no propongo en el federalismo ni una política de izquierda, ni de derecha, ni socialista, ni comunista, nada de eso. Lo que yo estoy diciendo al pueblo peruano es que tenemos que cambiar la administración del país. Esta administración centralista es que lo que nos ha llevado a la situación que vivimos actualmente. ¿Por qué no se hacen las defensas de los ríos en Tumbes, en Suyana, en Piura, en Valleque? Porque los centralistas no lo entienden, porque te ponen de ministra a una abogada que no sabe dónde está parada. Los problemas del país tenemos que resolverlos los que sabemos pisar bien sobre nuestra tierra. Y eso lo sabe cada región. Por eso, yo agradezco a ustedes, compatriotas, porque me dan la oportunidad de explicar a todos los que nos escuchan que tenemos que luchar por una verdadera descentralización. Bueno, ahí hay que también tener en cuenta la parte reflexiva de lo que los medios de comunicación vienen haciendo, porque mucho se escucha de la mala noticia de quién viene haciendo cierto activismo político y cosas como la que está refiriendo, que resultan ser el producto de una investigación, de haber transitado mucho tiempo por el Perú, y qué bueno de compartirlo. Vez Cable siempre va a estar dispuesto a dar a conocer, sobre todo puntos de vista, como el que usted está planteando. Ahora bien, ¿qué resulta ser Lima, entonces, respecto de todo el Perú? ¿Cómo es que Lima, siendo la segunda capital en el desierto, concentrando todo ello, el tema de recursos? Ese federalismo, en cierta forma, resulta muy interesante, dicho justamente en este momento, que las regiones necesitan y hacen cola para pedir recursos al ministerio, entendiéndose que los recursos vienen del exterior de Lima. Primero, que el federalismo no significa una separación de territorios. Definitivamente. El federalismo no significa que vamos a separarnos de nuestra nación. El federalismo tiene que construirse primero en función a la unión y a la unidad de todos los peruanos. Todos. Los de la sierra, la costa, la amazonía, los andinos, los costeños, todos tenemos que buscar una unidad para poder desarrollar nuestro país. Y Lima, por supuesto, Lima como capital de la república, tiene que seguir asumiendo ser la capital de nuestra gran nación peruana. Pero, ojo, la propuesta federalista es dejarle a Lima ciertos poderes, pero no todos los poderes. Que Lima, con el presidente de la república o con el congreso que tenemos, se encargue de las grandes responsabilidades nacionales. Por ejemplo, el tema de la defensa nacional tiene que estar a cargo del gobierno central y de Lima, por supuesto, que es la capital de nuestra república. El tema de la gran infraestructura nacional y el tema de la gran economía nacional tiene que verlo en Lima. Pero las actividades que están más directamente relacionadas con cada región, como la agricultura, la seguridad, la salud, la vivienda, el transporte, tiene que verlo cada región. Y le doy un ejemplo, este momento, y previo a esto quiero decirle a todos los peruanos, que este es el gran momento, esta crisis es el gran momento que tiene para darle la oportunidad al Perú de ser federalista. Por ejemplo, Piura, en general, yo estuve la semana pasada en Piura. En Piura, el común de la gente y los funcionarios economistas o abogados que nos administran en Lima, a Piura no siempre lo ve como que fuera una región de las costas, por el calor que hace al lado de una ciudad, todo el mundo cree que es costa, pero el gran territorio de Piura es sierra. Tenemos Huancabamba, tenemos Morrepón, tenemos Ayabaque, que son sierras. ¿Y dónde está el error del gobierno central? Que cuando dicen hay que mejorar un camino, le ponen 40 mil soles pensando que está en la costa. Pero ese mejoramiento del camino en la sierra cuesta tres veces más. Y eso lo pongo como ejemplo para que el pueblo peruano se dé cuenta que el centralismo está muy equivocado y que lo que nos corresponde para resolver nuestro pueblo es el federalismo. No planteo la separación de Lima, no planteo ignorar Lima. Al contrario, cuando el Perú sea federalista, Lima debe convertirse en la gran capital de Latinoamérica. Como siempre ha sido la primera ciudad fundada por los españoles, Lima debe competir con Bogotá, con Santiago de Chile, con Buenos Aires, con las grandes ciudades para ser una gran metrópoli a nivel global. Pero no puede estar compitiendo Lima con Cusco, ni con Arequipa, ni con Puno. ¿Para qué? Claro, claro. Que Lima compita con las grandes ciudades del mundo, pero que a la ciudad del interior nos den oportunidad para buscar nuestro propio desarrollo. Ahora bien, don Virgilio, entendiéndose también su vasto conocimiento en el tema académico, universitario, usted como prometedor, ¿cuál es el rol fundamental que intervendrían o estarían teniendo las universidades, tanto nacionales como privadas, respecto de su planteamiento? ¿Cómo estarían inmersas, cómo estarían involucradas en esta idea? Fíjese, primero, antes de la universidad, vayamos a los colegios. El Perú en este momento tiene más de 9 millones compatriotas más de 18 años que no han terminado secundaria. Vaya. Reitero, hay 9 millones mayores de 18 años que no han terminado secundaria. ¿9 millones? Entonces, han de ir a la universidad. El primer paso y la primera pregunta es, ¿por qué este gobierno centralista no ha ayudado, no se ha comprometido para que todo el mundo termine secundaria? Y al revés, si estuviéramos en un gobierno federalista, la región Piura que tiene 300.000 compatriotas más de 18 años, y estoy seguro que hicieran que terminen secundaria. La región La Libertad tiene 250.000 compatriotas mayores de 18 años que no han terminado secundaria. Y yo estoy convencido que si al gobernador de la región La Libertad le dicen hoy, tiene 200.000, hace que en 5 años termine secundaria. Entonces, esta es la razón por la que yo lucho por el federalismo y por la autonomía. Porque si cada gobernador tuviera la autonomía, porque ahora no tiene autonomía, cada gobernador depende de un ministro de educación que no conoce el país, no conoce cómo funciona esta región. Entonces, el primer paso es que todos termine secundaria. Y segundo, las universidades, o nacionales, o regionales, deben desarrollarse también según cada región. En Loreto se requieren universidades que fomenten el medio ambiente, que cultiven el cambio climático, que fomenten el desarrollo de los bosques, el cultivo de los ríos, el cuidado, todo lo que es Amazonía. Pero, ¿qué pasa? Ahora hay un Zunedo que dice a Loreto qué tipo de universidad debe hacer, y los de Zunedo no conocen Loreto. En Cusco debe haber universidades que fomenten el emprendimiento, que fomenten la creación de empresas, la creación de industrialización, la creación de grandes desarrollos nacionales como empresarios. En Arequipa debemos fomentar el desarrollo industrial, creativo, empresarial, y de grandes empresas del mundo. Pero no le permiten porque todo depende de Zunedo. Entonces, cuando el país sea federal, cada región tendrá sus propias universidades. Si yo fuera presidente del Perú, si fuera presidente del Perú en un país federal, en cada región tendría cuatro o cinco universidades nacionales que permitan a cada región crear su propia industria y sus propios empresarios. Hay que crear en el Perú grandes empresas, porque son las empresas, y la industrialización es lo que ha hecho que los países se conviertan en países desarrollados. Nuestro país no está en un camino de convertirse en un país desarrollado. Nuestro país, así como es ahora, está en camino de convertirse en un país de tercer mundo. Y eso hay que cortarlo en este momento. Tiene toda la razón, don Virgilio. Don Virgilio, para mí ha sido un placer conversar con usted. La oportunidad de conocerlo por este medio. Lo seguimos fervientemente, sobre todo su actuar político, que siempre es vasto y conocido. Don Virgilio, muchas gracias. Muchas gracias y un saludo para todos los compatriotas y a su hogar, a seguir luchando por un Perú federal con un cambio con valentía. Porque este no es un tema sencillo. Esa es una gran transformación que nuestro país necesita. Hasta pronto, compatriotas. Muy bien, don Virgilio. Nos vamos a una siguiente pausa y continuamos con el siguiente invitado de acuerdo a la programación de la plataforma de Vez Cable. Estimado cliente, recuerde que los únicos bancos autorizados para realizar sus pagos son los siguientes. BCP, con el código 18190. BBVA, con el código 4160. O vía banca por internet, como entidad Vez Cable Perusac. Vez Cable, para todos. En Vez Cable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max, ahora en tu programación. Afílate, llamando al 640-9380. Y vive la emoción de un campeonato espectacular. Vez Cable, para todos. Vez Cable, para todos. ¿Tienes una marca? Esta es tu oportunidad de llegar a más personas. Promocionando tu negocio en nuestro canal. Anuncia aquí y haz que tu empresa tenga un mayor alcance. En Vez Cable, tenemos los mejores precios. Comunícate con nosotros a través de contacto arroba vesproducciones.com.pe Al celular 924-4255.